¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! Yo te deseo felicidades Yo te deseo felicidades Yo te deseo felicidades desde el fondo de mi corazón Yo te deseo felicidades Yo te deseo felicidades Yo te deseo felicidades desde el fondo de mi corazón Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad Yo te deseo felicidades, yo te deseo felicidades Yo te deseo felicidades desde el fondo de mi corazón Yo te deseo felicidades, yo te deseo felicidades Yo te deseo felicidades desde el fondo de mi corazón Robóticos Feliz navidad, feliz navidad, feliz navidad, prospero año y felicidad Feliz navidad, feliz navidad, feliz navidad, prospero año y felicidad Yo te deseo felicidades Desde el fondo de mi corazón Yo te deseo felicidades Yo te deseo felicidades Desde el fondo de mi corazón Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Yo te deseo felicidades Yo te deseo felicidades Yo te deseo felicidades Desde el fondo de mi corazón Yo te deseo felicidades Yo te deseo felicidades Yo te deseo felicidades Desde el fondo de mi corazón